El Chacatecano 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 ¡Gracias! 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 El carrero ya listo Ya listo, preparado Ya va una vueltacita y se hace la carrera ¡Gracias! Vamos por la carretera, a ver, aquí en mi canal, que es la segunda parada, para mí, Galada. ¡Gracias! 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 En donde esté yo te canto y lo hago con alegría y no pierdo la esperanza de regresar algún día. ¡Gracias! 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 La sierra que te rodea es un regalo del cielo. Es la purísima Virgen que nos cuida con anhelo, por eso Madre bendita. ¡Gracias! A ti siempre me encomiendo. El aroma de tus vinos es fragancia inolvidable. Las campanas de tu iglesia no hay otras comparables. ¡Qué bonito disfrutamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!